Bueno, presentamos un proyecto que tiene que ver con agilizar los procesos de desalojo, un proceso que en la provincia de Santa Fe es tremendamente costoso y extenso. Sobre ese tema tuvimos un encuentro con la Cámara Inmobiliaria de Desarrolladores, con la Cámara Corredora Inmobiliaria de Rosario y Santa Fe, que nos dieron el aval para poder implementarlo, entendiendo que puede generar muchísima más oferta de inmuebles en alquiler. Tenemos un déficit de vivienda tremendo en la ciudad de Rosario, pero también en la provincia de Santa Fe. Hace poco se dio a conocer un informe en ese sentido. Estamos cerca de 60.000 viviendas desocupadas, por otra parte, en la ciudad de Rosario, en el departamento de Rosario, y eso implica que o nos hace ver una situación donde por un lado hay una tremenda necesidad de vivienda y por otro lado hay muchísimas que están desocupadas. ¿Y eso por qué sucede? Porque los propietarios cada vez tienen menos certeza o seguridad jurídica cuando los colocan en alquiler. Eso incrementa el valor de los alquileres, genera mayores requisitos por parte de las inmobiliarias, lógicamente porque se quieren asegurar que nadie los ocupe o se quede o los deteriore. No hay mantenimiento adecuado. En ese sentido tuvimos encuentros con los representantes de las distintas inmobiliarias de la ciudad y de la ciudad de Santa Fe también, y nos dieron el apoyo a este proyecto, al igual que dictámenes que con algunos matices emitió el Colegio de Abogados que también está apoyando esta iniciativa. Nosotros entendemos que acá hace falta mejoramiento de infraestructura y de hábitat para los asentamientos que existen, sobre todo en las grandes ciudades, un sistema de acceso a viviendas sociales para los más necesitados, pero también y principalmente un sistema que habilite créditos para la clase media, para los jóvenes, principalmente son los sectores que hoy no pueden acceder a una vivienda propia. Y en términos históricos nosotros estamos pagando hoy un alquiler similar a lo que es una cuota de un crédito hipotecal. Entonces eso de alguna manera hay que abordarlo. Y este proyecto aborda otra de las cuestiones que tiene que ver no ya con la vivienda para aquellos que pueden acceder a un crédito o a una vivienda social, sino para aquellos que todavía no están en condiciones económicas de afrontar una vivienda propia y tienen que alquilar, y hoy por hoy no hay vivienda en el mercado porque no hay seguridad jurídica. Los procesos duran tres años, en ese tiempo el propietario sufre deterioro del inmueble, no le pagan los impuestos, no hay mantenimiento, hay obras nocivas, etc. Y bueno, genera eso mucha incertidumbre, por lo tanto se retiran viviendas del mercado, por lo tanto aumentan los alquileres y los requisitos para alquilar. El proyecto lo que contempla es la posibilidad del desalojo y la restitución de la propiedad prestando fianza al propietario en aquellos casos en que culminó el contrato de alquiler, hay una ocupación indebida, usurpación, o pago en cumplimiento en el pago de los canos locativos. No se paga el alquiler, se quedó el que alquilaba después que el contrato terminó, o hay una usurpación de la vivienda. En esos casos se prevé que prestando fianza se le restituya de manera inmediata la propiedad al quien asegura ser propietario, previo a verificación por parte del juez de esa condición. Nosotros tenemos una experiencia interesante en distintos barrios de la ciudad de Rosario, pero una de ellas tiene que ver con fomentar a través del deporte, en este caso del boxeo, que chicos, que jóvenes, en general de lugares más alejados del centro, que viven en zonas periféricas, que normalmente no tienen posibilidades de tener una vinculación con el deporte estable, tengan en este caso oportunidad y saliendo un poco de lo que es la cotidianidad de estar en la calle, vinculado a la droga, a la miseria, a la pobreza, etc., tengan posibilidad de estar en un lugar que les quede cerca, donde tengan un entrenamiento, tengan una dinámica, una disciplina, una posibilidad de desarrollarse en este deporte que es el boxeo, que la verdad que nos está yendo muy bien, hay 32 chicos y chicas que están practicando allí, que tienen inclusive posibilidades de ir a distintos festivales y nosotros tratamos de ayudar en eso, se llama el Club de Boxe El Aprendiz, que la verdad que tenemos un grupo de una familia que los lleva adelante, que es la familia Salsa, esto queda en Valparaíso al 3.700, cerca de Valparaíso y vuelve a seguir, es una zona realmente muy desprotegida de la ciudad, donde hay chicos que normalmente nos hemos encontrado con situaciones de chicos que tenían pox y rar en las paredes del estómago, previo a empezar con esto, tenían situaciones de no tener ninguna relación con la actividad deportiva, ni mucho menos con la actividad deportiva sustentable o estable en el tiempo, se acondicionó un lugar y a partir de ahí los chicos entrenan allí, participan de festivales, la verdad que con un tremendo éxito hasta desde el punto de vista deportivo y la verdad que muy conformes, estuvimos haciendo algunos informes en ese lugar, la verdad que estamos muy conformes, hecho estamos pensando en replicarlo en otras zonas de la ciudad, tenemos pedidos de todos lados, de Nuevo Alberdi, de Barrio de las Flores, de Tablada, que hagamos un programa similar, nosotros le pusimos un formato que lo llamamos un no cabo a la droga y con esa idea estamos trabajando, la verdad que muy contentos, a full de capacidad, porque son 32 chicos que se entrenan ahí, chicas, la mitad son varones, la mitad son mujeres, y la verdad que muy contentos. Aparte el chico que salieron de la calle, de la droga, de la pobreza, de estar continuamente en el barro, tener una posibilidad de entrenarse, no, y además una cuestión que a veces no se dimensiona o uno por lo menos no la conoce, yo no la conocía y tiene que ver con el respeto, los códigos y la formación personal que desarrollan si son bien entrenados quienes practican, en este caso el boxeo, independientemente de que a uno les pueda parecer más o menos violento, desde el punto de vista del entrenamiento físico y del respeto con que estos chicos se desenvuelven, tienen sus propias relaciones familiares en el barrio, realmente a nosotros lo valoramos muy positivamente. Bueno, en el mismo lugar donde tenemos el gimnasio de boxeo, donde entrenan los chicos, funciona una copa de leche en el barrio, trabajamos allí con 160 chicos, ahora estamos prontos a habilitar un comedor comunitario también ahí. Lo que buscamos a nuestro juicio es indispensable detectar lugares donde se puede desarrollar una tarea social y donde hay déficit quizá de prestación por parte del propio Estado, o bueno, la experiencia que hemos tenido en desarrollo social en ese sentido nos ayuda a poder discernir cuáles son las zonas donde por ahí se puede intervenir y donde hay déficit por parte de otros centros comunitarios o organizaciones. Bueno, a partir de allí trabajamos en ese sentido, muy armónicamente con los distritos municipales. Hay que reconocer que realmente el fenómeno de lo que significó la descentralización en Rosario tiene un impacto que a veces no dimensionamos los propios rosarinos, la cercanía que generó del Estado en muchos lugares donde antes no existía el municipio. Hay una pertenencia, hay una vinculación, hay una relación, obviamente que eso tiene que profundizarse. Nosotros tratamos de hacerlo con nuestro aporte o nuestro granito de arena.